Durruti Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti y dice Por allí viene Durruti con una carta en la mano Donde pone la miseria de este pueblo soberano Por allí viene Durruti con un libro en el morral Donde apunta los millones que ha robado el capital Por allí viene Durruti con catorce compañeros Y le dice a los patronos lo que quieren los obreros Por allí viene Durruti con un pliego de papel A decirle a los soldados que se salgan del cuartel Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero Saludando a todo el mundo campesino y jornalero Por allí viene Durruti con las tablas de la ley Pa' que sepan los obreros que no hay patria, dios ni reina Y esa es la canción ¡Qué divertida! ¡Gracias! 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 Durruti no poseía nada, absolutamente nada Tras su muerte, su amigo Ricardo Rionda Tuvo que encontrarle ropa para poder enterrarlo Solo tenía una vieja maleta en la habitación de su hotel en Madrid Su amigo abrió la maleta Unas gafas Una vieja gorra de cuero Una camiseta Unos prismáticos Un par de zapatos agujereados Y dos pistoles Aquest era todo inventario I us vull dir això perquè aquest home no posseía res I no posseía res senzillament perquè ho havia adonat absolutament tot Unos prismáticos Unos prismáticos Ha pasado que se ha perdido la memoria en este país. Fins de todo, yo, que soy un fin de anarquista, solo tengo dos recuerdos llunyantes. Uno es un cartel que colocaba Francisco a escasso y que yo lo he encontrado un día a las gulfas de casa y que lo he pegado en la pareja de la habitación y que mi madre me lo ha arrancado violentamente. Vaig pensar que pasaba alguna cosa. L'altre, quan el meu pare, que rentava la roba i picava en la pala, i mentre picava en la pala, anava a cantar Levantate, pueblo leal, al grito de revolución social. Aquestes palabras per mi eren enigmáticas. I 40 anys més tard, vaig descobrir que això era hijos del pueblo, l'himne anarquista. Doncs aquesta memòria perduda és sobre el que tractarem de treballar, perquè a Espanya han desaparegut els cossos dels anarquistes, ha desaparegut la seva veu, els seus gestos, la seva personalitat, la seva força, ha desaparegut tot. El que no està a les fosses comuns està en mort a l'exili. I és sobre això que tractarem de fer el nostre treball. Anem a fer les quatre versions de la mort de Durruti. Jo col·loco aquí, col·loquem el cotxe amb el qual Durruti va anar cap al front. Hi havia cinc persones amb el cotxe, naturalment, ho fas per Durruti. El front està col·locat a la línia de la ciutat universitària. Per tant, vosaltres aneu cap al... Durruti. Això s'ha portat al front del cotxe. Hi ha l'hospital clínic que està a uns 300 metres de distància i que ho tenen els feixistes. Durruti inspecciona el front i sembla ser que una bala des de l'hospital clínic pareix dur. Se'n porta a Durruti cap a l'hospital situat a l'hotel Ritz de Mallorca. Segona versió. Se'n van cap al front. Surt a dents cap a fora i hi ha la possibilitat que els comunistes, molt poc interessats, naturalment, en la genuania anarquista, no hem d'oblidar que el Lenin... Perdó, el Lenin Estàlid, quina barbaritat he dit jo, Estàlid, faci una sèrie d'atemptats que els produiran posteriorment. Per tant, els comunistes es van a sobre Durruti ofereix. Se l'emporten cap a l'hospital. Tercera versió. Se'n va cap al front. Podria ser que els mateixos anarquistes estessin interessants a suprimir Durruti per la seva proximitat, segons diurem els comunistes, i a l'eliminació potser de les milícies col·locades com a exèrcit regular. Per tant, dispara sobre ell un mateix anarquista que va de l'hospital. Per tant, Durruti sortia el ferit. Se l'emporten a Durruti a l'hospital. Quarta i última versió. En el cas que Durruti tenia el costum de posar moltes vegades el narajero al seu costat i els narajeros es disparaven en facilitat, per tant, Durruti surt al cotxe i pot tenir un accident amb el narajero que se li dispara. Se'n porta a Durruti a l'hospital de Madrid, a l'hospital Durrits, on Durruti morirà unes quantes hores després. Què queda avui de Durruti? Un nom, unes imatges, uns eslògans, no queda res. Fins i tot el seu cost ha desaparegut. La seva tomba està oblida. On és el cost de Durruti? Va ser el Franco que el va fer treure del seu mentiri d'un juic? Van ser els comunistes, els socialistes, els feixistes? La realitat és que el seu cos ha desaparegut. Això és el que hi ha. La realitat 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 és el que hi ha. Jo què sé. Hi ha. 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 Espera, espera, espera un momento, eh? Aguil Paz es un bello y un artista que ha escrito la biografía de Dorothy. Escoltemos atentamente lo que nos dice, porque nos servirá muy seguro para nuestro trabajo. Durruti era un apasionado, Azcaso era un hombre más frío, más calculador. Físicamente Durruti era un hombre físicamente formidable, alto, robusto. Azcaso era todo lo contrario, era enkencle, delgadito, enfermo, porque había contraído una enfermedad en la cárcel, tuberculoso. Incluso en la concesión que los dos tenían de la organización discrepaban. Azcaso era más anarquista que Durruti. Azcaso decía, no siempre la organización tiene razón. A veces yo la tengo contra la organización. Y si yo la tengo contra la organización, yo no quiero renunciar a mi razón, porque la organización me impone su razón. No siempre las mayorías tienen razón. Durruti era más disciplinado. Durruti aceptaba más el sentido de la organización. No se rebelaba contra la organización. Mientras Azcaso se rebelaba constantemente, ¿no? Había un tercer elemento que está en juego, García Oliver, que era un cuerpo con tres cabezas. Y los tres se complementaban en cosas diferentes, pero que constituían un todo. Por separado, no sé lo que hubiera pasado. Pero juntos hicieron lo que fueron capaces de hacer. Los medios libertarios no son como los medios marchistas, que lleva al jefe, y todo el mundo se inclina ante el jefe. Allí llegaba Durruti y eran como cualquiera, ¿no? No comprendía, o García, o Ancila, o Azcaso. Eran compañeros con los cuales nosotros de chiquillos hemos convivido con ellos, ¿no? Ahora, la militancia ya es otro problema. Yo nunca he militado con Durruti. Durruti era un mal orador. Era un orador de masas. No era un artista de la palabra. Era la subversión en sus frases. Lo comprendía, una llamada la revuelta siempre. No había elegancia, ¿no comprendes? No, no, no. Hablaba a martillazos. ¡Pam, pam! Frases muy cortas. ¡Pam, pam, pam, pam! Y eso a la gente les gustaba. Les gustaba más que él. Había otros oradores como García Rivera. García Rivera era un retórico de la oratoria. Hablaba muy bien. Sus discursos eran impecables. Pero calentaba menos a la masa. Era demasiado retórico. Y la clase, la gente que había allí, lo que quería era eso, ¿te comprendes? Estos brugeses que nos están chupando la sangre. Y pa' un pa' un pa' un insulto a estos hijos de punta. Eso les gustaba a la gente. El actor que interpreta a Durruti está jodido. Está jodido. Pero tiene que ser un actor nuevo. Un actor que aparece en pantalla como primer trabajo. Que no se ha conocido. Que no se ha identificado con otros papeles. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mejor lo que puede hacer el actor que interpreta a Durruti es suicidarse. Porque ya normalmente ya no puede. Tiene que hacer algo ya superior a eso. Porque si hace otras cosas, inferior, ya él mismo se rebaja. Rebaja su nivel. No te quiero decir, comprendes, que cualquier actor que quiera realmente representar a Durruti, pues, tiene que estudiar al personaje, bien estudiado. Tiene que leer mucho. Tiene que ver, incluso, hay pocas documentales de Durruti, pero algo lo que hay, documentales de la manera en que él anda, la manera en que él responde a la gente, etc., etc. Para, más o menos, que no sea una cosa completamente que haga reír, ¿no? Durruti, un guiñol, francamente, es muy expuesto a ver el punto de vista. Durruti, un guiñol, francamente, es muy expuesto a ver el punto de vista. Sala de la impresión. Ahora, esta circunstiladora será la impresión. Tu, pot ser a escasso, tocarse oír y ver. No, tú iающa, ¿y? Yo, que te lo llege. Sí. ¿Y tú dónde lo llege? El diario Solidaridad Obrera ha sido prohibido y por tanto, estamos en sus locales y se ponen a subasta a sus impresiones. Yo soy el subastador oficial. Bueno señores, tenemos aquí esta maravillosa imprenta que sale al módico precio de 500 pesetas. 500 pesetas. ¿Quién da más? 10 pesetas. Bueno, parece que el caballero está. No, no. 500 pesetas. ¿Quién da más? 510. 510 para el caballero. Reales. 510 reales. 500 pesetas. 510. Reales. 510 reales. Exacto, ahora la otra. Hola. Hola. Buenos días. No, yo te lo diré buenos días. No, yo te lo diré buenos días. Bueno. Vale. Agafa la pistola tranquilamente, porque saps que agafa así es... Fica al costado, ¿eh? 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 ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, dos. Venga. Venga. Costas, ¿eh? Cosas... Mai se sap, ¿eh? Tomba. ¿Sabéis la historia de este pistolón? No. Esto es un astro 9 milímetros de llac, que es el caliente. Sí. O sea, digamos, que a todos esos son más llacs que el 9 cub, ¿no? Diu la palabra. Porque portaba más polvo. O sea, a fotía un sabón bassos de collones. Això, un tio a poca distancia, potser el fotrà 5 o 6 metros tranquil·lament, ¿no? El divertit d'això és que, clar, era la pistola que segurament portava el Derruti perquè només hi havia aquesta fàbrica, ¿eh? Aquesta fàbrica del País Basque, de Gernica, i que feien aquesta pistola, que a més a més que era la reglamentària oficial dels oficials i de la guerra i què hi havia. De l'exercici. Sí. I llavors lo bo és que quan els nacionals van entrar al País Basque, clar, la fàbrica va passar en mans dels nacionals, però un dels encarregats de la fàbrica va passar a l'altra banda a Barcelona i van tornar a fer la mateixa pistola igual, però en lloc d'astra li van posar a Escasso, amb un ordre del Francesco Escasso que el van matar l'endemà, el dia 20, que a malgrat si el nivell de Reus i el Derruti eren els tres mosqueteros de... Els reis de la pistola obrera. Els reis de la pistola obrera de Barcelona. Exacte, sí, senyor. Albert, pel que fa a nosaltres no hi ha cap risc que caiguem en el mite. En el què? No, vull dir, en el culte, en la personalitat. Això d'interpretar el Derruti per torns en cura i pitjant. Per cert, quin serà el Derruti definitiu? Doncs no en tinc idea. La veritat és que en aquell moment encara no ho sé. Home, però ets tu qui ho decidirà, no? Home, esclar que ho decidiré jo. Però no serà pas una imposició, tot que serà una autoimposició que us fareu vosaltres mateixos davant de l'evidència, no? Què vols dir, que ho decidirem nosaltres mateixos? Esclar, tu què et sembla? El que passa és que ell vol ser el líder com el Derruti. Ara que no volgués el Derruti era el líder. No, jo no diria que fos exactament el líder, eh? O sigui, el Derruti el que passava és que era un home que militava més, que s'arriscava més, directament un jefe en el sentit d'aquell no imposava les seves coses a la CNT, no tenia poder, només tenia el poder que li donava l'assemble. D'acord? Escolta, i nosaltres, quan ens autoorganitzarem? Eh, què passa? Que estem de noetes? Eh? Què és això, una rebel·lió? Apa, vinga, va! S'ha directe de la companyia per guanyar, no? Ei, que ara et toqui mi! Hosti, s'ho posa en sèrio, eh? Sí, sí, s'ha emprenyat, eh? Uh! Per una banda, els arquistes donen gran importància a la persona, és a dir, a la personalitat, al compromís individual, a l'estima que cada militant desperta en els altres i que li dóna la força per dirigir-se. Crec que això no ens pot deixar indiferents, perquè també atanya els actors. Nosaltres veiem les coses d'una manera semblant. Ens comprometem personalment i comprometem el nostre cos. Per altra banda, els artistes tenien un refús obsessiu del culte de la personalitat, el reconeixement del líder. En tot cas, Duduti no volia ser-ho. Ho repeteix constantment. Ho rebutja amb totes les forces. No obstant, els seus companys, els milicians, la massa de militants anarquistes l'han escollit íntimament com un dels líders. És això un exemple de contradicció? No, no se puede aceptar la violencia. Qualquiera que sea la su circunstancia. Nunca. Venga la chorrada. Esta no es una violencia cualquiera. Es una violencia útil para la sociedad. Yo aquí no veo violencia. Veo solidaridad. Solidaridad con los explotados, con los débiles, con los breos en huelga. És que és curiós. Tu, abans, quan estaves explicant això de manera natural, ho deies més natural i ara ho deus com un cossetat. Que és que no et fa aquest text. Que, potser és això. Eh? Doncs digues el que deies abans. No? Digues el que deies... Què em deies abans? El teu en castellà és igual. No, doncs deia això i jo aquí. Pues que la violència, pues clar que... No, digues, digues, digues que la violència, què? Pues que la violència es depèn de... Una cosa és clara. Prou coña, no? Ja, 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 ja prou difícil. Això encara me he d'anar fotent coña, no? Va, comença. No, no, pues que la violència pues depende de para que se utilice tiene un sentido o otro y en este sentido pues claro, es una cuestión de solidaridad por lo tanto es una violència necesaria. Aunque sea violencia pero que es necesaria eso. Pues eso es un... Ahora, pues apunta... Pues apunta... Pues apunta... Pues apunta... Sí, o sea, antes en que haya violencia para... A ver, señor. ¿Para qué? ¿Para qué dices un texto que no...? ¿Para tú por qué dices un texto que no entiendas? ¿Vale? ¿Qué dirías aquí? Hombre, que entiendo que haya violencia pero hasta un punto tanto como la violencia que tenían ellos que iban a matar tanto no la entiendo. Vale, pues di esto. Esto. Vale. ¿Qué tomáis? Oye, ¿sabes que los obreros de la Damm están en huelga? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que esto significa que no se sirve cerveza Damm a los clientes. Pues aquí todo el mundo me la pide. De esta, de la Damm, dirás que no la sirves. Estás loco. Todos tus compañeros han puesto un cartel anunciando que no se sirve más cerveza Damm. Los huelguistas tienen que discutir sus problemas con su jefe. Yo en esto no pinto nada. Vamos a ver. Tú estás de un lado o del otro. Mira, cada cual que se arregla como puede. Así funciona el mundo, oye. Y yo, como todo hijo de vecino, tengo que ganarme la vida como pueda. Oye, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Venga, déjame ir a hostia. Joder. 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 Vale. No está mal. Pero yo encara iré a este atre. Falta veridad porque la violencia de los anarquistas sea un fet absolutamente positivo. El compañero Durruti quiere hacer una declaración. Camaradas, nos cuesta entender hoy esta violencia porque no solo las ideas anarquistas han desaparecido desde hace tiempo, sino que también ha desaparecido la idea de un proletariado en lucha por cambiar él. Pues yo no he entendido perfectamente. ¿Y qué es lo que hay que entender? Mira, quizá ya no hay proletariado, quizá ya no hay revolución. El socialismo está en horas bajas, de acuerdo. Pero explotadores y explotados, estos siguen existiendo. Ahí es donde empieza la violencia, ahí. Ahí. Es como si hubiera sido hace poco, que las redes es como si hubiera sido hace mucho. Ahí va a ser el tiempo, algo raro. Vamos a cortar el rollo y vamos de otra. No, pero es que es verdad, hoy es... Si hay algo de aquí, si hay algo de teatro, pero no hay espíritu de lluita porque después todos se ponen la cara bonita para un espacio publicitario o cualquier cosa. Siempre sobre todo, sobre todo, con una parte de menjar. La palabra de libertad, ¿no? ¿O eso no podemos votar? No. ¿No es un cierto? No, no es un cierto. I això que fem és una forma de resistencia. Hombre, ¿qué quieres cambiar? Tú subiendo de los escenarios a decir ¡Viva la revolución! 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 ¿Cuándo os casasteis? Tú, Ruth y yo no nos casamos. Los anarquistas no van al registro civil. ¿Y dónde os conocisteis? Nos conocimos en París en 1927. Él acababa de salir de la cárcel y esa misma noche yo fui a cenar a casa de unos amigos. Él estaba allí, nos vimos y nos enamoramos locamente el uno del otro. y todavía dura. Conmigo siempre ha sido muy cordial. Incluso me tomaba en serio. Los anarquistas nunca se han comportado a la ligera. Con las mujeres no han sido falderos ni mucho menos. Hasta a veces demasiado puritanos. Solo han tenido una idea en la mente. La revolución, la revolución... Es cierto. Lo conocía, lo sabes, donde trabajabas tú como taquillera en el cine. Acomodadora. Acomodadora. Tú eres la Rosita, la germana del Dorotí. Vale. He berreado con mi hermano porque considero que no estáis bien instalados. No sé por qué no nos ha pedido dinero. Es cierto que no tenemos gran cosa, pero estamos muy bien. Emilien, somos una familia muy unida. Buenaventura sabe que puede contar con nosotros. Siempre la hemos defendido. Incluso cuando se decía que era un atracador y que... era un bandido. ¿Me entiendes? Claro. En esa época siempre llevaba la ropa agujereada y cuando venía a vernos, mi madre y yo nos pasábamos el tiempo zurciendo. Chere Luisette, esta ciudad me sorprend y como yo no no hablo bien el español, yo tengo mal a encontrar gente. Entonces, yo soy solo la noche en attendant Buenaventura. Tengo casi todas estas soiras en reunión al Café Tranquilida. Como yo no hablo bien el español, aquí las mujeres no tienen la misma place que en Francia. Yo soy solo la noche en attendant Buenaventura. Y presse todas estas soirées en reunión al Café Tranquilida. Aquí las mujeres no tienen la misma place que en Francia, incluso en el milio anarchista. Bien sûr, las mujeres van a un meeting en manifestación. Tu as peut-être entendu parler en Francia des bagarles del 1er mai. C'était mi primera manifestación en Barcelone y creo que yo me en se olvides de toda mi vida. Nosotros nos arrivamos en la misma manifestación en Barcelone. Los policías étaient armados y nos menacaban. Ascaso a volado para levantar con el chef y a comenzado y a comenzado y nos amenazas. Ascaso a volado para levantar con el chef y a comenzado a crier y a comenzado a tirado en todos los lados. Un movimiento de panique a saído la foule y a un movimiento de panique a saído soy Miguel y a saído Miguel Maura ministro del interior del gobierno de la república y mi deber es anunciar a la CNT y a la FAI que puesto que no aceptan las leyes que regulan el trabajo que ignoran los comités paritarios patrones obreros y sobre todo que ignoran a la autoridad gubernativa, sepan que no existirá para ellos ni ley de reunión, ni asociación, ni ninguna otra que les ampare, que cumplan con las líes vigentes y tendrán entonces derecho a vivir como ciudadanos normales. Canta garganta, si eres cabal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Canta garganta, si eres cabal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Deja ya las herramientas, metalúrgico tornero, los ladrones andan sueltos y detienen al obrero. Los ministros del gobierno, contemplando el capital, se olvidaron de la fuerza del obrero del metal. Mucha cadena, poco jornal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Poca justicia, mucho penal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Que no vuelva a repicar el martillo calderero, que Durruti está en la cárcel por luchar contra el dinero. El señor Don Miguel Maura piensa poco y piensa mal, y por eso se ha topado con la huelga del metal. Ahí va un aviso y es oficial, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Esta es la huelga y es general, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Fuera caretas de carnaval, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Viva la FAI y viva el metal, o liberan a Durruti o se quedan sin metal. Querida Rosita, me han liberado. El hecho es que nadie me ha molestado. Llevo una vida rutinaria. De día voy al trabajo y por la noche al sindicato. Justo después de su liberación visité a mi hermano. Las condiciones en que vive mi hermano y mi cuñada me han llenado de angustia. Desde su instalación hasta el presente la casa sigue huérfana de mobiliario. Un par de sillas, una mesa y una cama sin colchón. Sobre el somier una manta, donde duerme Mimi y mi cuñada, embarazada de siete meses. Mira Rosita, no te preocupes, Emiliano está sana, tiene un buen embarazo y ya verás tú que criatura más cojonuda vamos a tener. Mi hermano siempre fue un incurable optimista. Primera aproximación dramática. Tothom vol interpretar Durruti i ningú pot identificar-se. Malgrat el coneixement del seu ofici, un to que pot guiar-se un rostre i un cos com el dels militants anarquistes que s'han encarat de la policia. Los pistoleros, los militares y han sofrido presión, sacrificio y muerte. Una vida de violències i desplazos. Es pot representar això avui. Ningú de nosaltres ha viscut mai això. Trobant-nos tan pròxims en el temps, estem tan allunyats. Nosaltres no ens podem imaginar tot el que va passar, sinó que no ho podríem viure. No. 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 ¡Gracias! Es él. ¿Estás segura? Sí. ¡Eh! ¡Tú no te muevas! Sí, sí, lo reconozco. Es él el anarquista. Fíjate, durante toda su vida, un policía coleccionó las fotos de los que consideraba sus enemigos. Sustrajo estas fotos de los archivos policiales y las fue pegando en estos álbumes. Este patético material pudo ser recuperado después de su muerte. Si los pistoleros o la Guardia Civil no los asesinaban, iban a parar a la cárcel. Tanto Durruti como los demás crecieron y se formaron en las cárceles. Pasaban más tiempo encerrados que en libertad. Es evidente que estos rostros no son los nuestros. No nos pareceremos nunca ellos. Pero eso no es lo importante. Lo importante... Estas caras nos miran. Estos rostros... Los rostros de estos muertos nos observan. Son nuestros espectadores. Trabajamos para ellos. Oye, ¿qué? ¿Qué pasa? Oye... ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No, no, ya está, ya está. Ya se me ha beso. ¿Para qué te duele algo? Dime. ¿Te has mareado? Se me ha revuelto la tripa a ver estas fotos. Es como si me diera miedo ver entre ellas alguna conocida. ¿Hay alguien de tu familia, quizás? Mi abuelo. ¿Ven a anarquista? No sé. Què diuen de lo d'ahir del Barça? Res. Que no canviem d'entrenador, com sempre. Va, parit. Entiendo lo que debes haber sentido al ver esas fotos. Ya. Me ha cogido así de manera inesperada, ¿eh? Y es que, en realidad, lo que estamos haciendo es un trabajo sobre la memoria. Sobre nuestra memoria. Y está muy vacía, ¿eh? Esta historia que todo el mundo rechaza ahora para no volver a abrir la llaga. Pero cuando te toca por dentro, indirectamente... En casa eran franquistas. Y estaban muy seguros de su derecho, de su verdad. Llevaban orejeras para no ver el mundo que le rodeaba. Por eso me alejé de ellos. Rompí con mi familia porque ya estaba harta. Las manchas de sangre en las manos no se quitan con agua y jabón. Y el silencio por los crímenes fascistas son parte de nuestra historia también. Somos nosotros quienes hemos contribuido a poner la venda sobre la herida con tanta transición democrática y con tanto no querer hablar de nada. Nos pensábamos que el pasado no nos daría alcance, ¿eh? Ni una palabra. 50 años de silencio. Silencio de muerte. Deuxième semaine, suite, l'année 1932. En las regiones mineras de Cataluña, la vida es espantosa. Los propietarios de las minas de potasio tratan a los mineros como esclavos. No tienen ningún derecho, ni siquiera el de leer la prensa obrera. Les despiden por cualquier motivo insignificante. La Guardia Civil está a las órdenes de los patrones y reprime violentamente toda tentativa de resistencia. La población está saturada y los mineros dispuestos a cualquier cosa. Todos los trabajadores vendrán al mítin que la CNT organiza en Sayen. Esperan que se les den propuestas concretas. Decimos aquello que los obreros ya saben. Ningún gobierno con o sin socialistas podrá resolver el problema social. Un sistema que se rige en la propiedad privada y en la autoridad exige esclavos. El único camino para la emancipación de la clase obrera es el de la expropiación y la disolución del Estado. Vosotros, pues, obreros que me escucháis, debéis tomar en mano vuestro destino. Sois vosotros los que debéis decidir. O vivir como esclavos modernos, o morir como hombres libres. Los mineros de figos se preparan ya para la lucha final. Solo tenemos un lema. ¡La imposición del comunismo libertario! ¡Viva! Camaradas, la bandera rojinegra ondea sobre el ayuntamiento. Hemos roto las cadenas de la opresión. A partir de ahora, el uso del dinero queda abolido. Podéis obtener aquello que necesitéis en la cantina de la mina, bajo presentación de un vale firmado por el Comité Revolucionario. ¡Decretamos la Comuna Libre de Figos! ¡Viva! Compañeros, hemos encontrado armas en el domicilio del director de las minas y del cura del pueblo. Se las hemos confiscado, pero ellos quedan libres de ir y venir. A partir de mañana, organizaremos unas elecciones por sufragio universal para elegir el Consejo de la Nueva Comuna Libre. ¡Viva! El capitán revolucionario ha proclamado la revolución social en toda España. ¡Viva! No más sufrir. ¡Viva la generación! ¡Viva! ¡Viva! ¡Levántate pueblo real! ¡Viva! ¡AL RITO DE REVOLUCIACIÓN! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Aquí es donde por primera vez en la historia se instauró el comunismo libertario. El gobierno calificó a los insurrectos de bandidos con carnet de socio de la CNT. El primer ministro, Manuel Azaña, le dijo al capitán general de la región «Tiene quince minutos para sofocar esta rebelión». En realidad, los soldados necesitaron cinco días para acabar con la insurrección. Cinco días de sangrientos combates y múltiples arrestos. La comuna de Figols existió. La comuna de Figols En Barcelona, las celdas de la Comisaría Central se llenaron de sospechosos, miembros de sindicatos y comités, delegados de talleres o fábricas, maestros de escuela, periodistas. El 21 de enero del 32, por la mañana, los hermanos Ascaso y Durruti fueron arrestados, encerrados y hacinados en la bodega de Buenos Aires con otros 110 prisioneros. En casa es la desesperación. Esta mañana a las cuatro de Buenos Aires ha salido del puerto de Barcelona, probablemente en dirección a la Guinea. No nos han autorizado a subir a bordo para despedirnos de nuestros compañeros. Solamente algunos chiquillos, conducidos por marineros, han podido despedirse de sus padres. Nuestra pequeña Colette, de dos meses y medio, fue conducida a bordo y Durruti ha podido besarla. ¿Qué importa que partamos y sabemos que continuamos aquí, en el pensamiento y en la acción de nosotros, hermanos explotados? Además, no es a nosotros a quienes se quiere desterrar, sino a nuestras ideas. Y nosotros podemos marchar, pero las ideas quedan. Y serán ellas quienes nos harán volver. Y son ellas quienes nos dan fuerzas para vivir. Está bien, está bien, está bien. Para vosotros, cap problema. Está bien, 10 puntos. Yo, 0, porque yo ya no me aclaro. No, la verdad es que me siento completamente bloqueado. Hay determinadas escenas que no consigo avanzar. No, no. Sobre todo la escena de deportaciones, la escena de Buenos Aires. Para mí es un lío, es un lío tremendo. Si la hiciera en cine no habría problema. Pero no sé, no sé cómo poder representar esto en teatro. Bueno, Chicho, yo puedo pasar por alto ciertos acontecimientos. Pero este en particular, la verdad es que me fastidia muchísimo. Me da la sensación que ignorar el destierro sin juicio de los anarquistas es un poco contribuir a la amnesia general. Es evidente que son hechos del pasado y que nada puede hacerse por ellos. Pero yo también trabajo en este oficio para tratar de luchar contra el silencio y contra el olvido. Bueno, todo esto está muy bien, pero francamente no sé cómo salirme de esta. ¿Te parece? Espera un momento. Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando, compañera, y ella le dice, amor mío. A la fuerza me han traído, sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga, aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte, la anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza, ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza. ¡El camarada Durruti! ¡Suscríbete al canal! Vuestra presencia en este mitin y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos, la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las seis de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Las tormentas bajitan los aires, nubes oscuras nos ponen fin en ver, aunque nos estén dolor y la muerte, contra el enemigo nos llaman de ver, el bien más preciado es nuestra libertad. Hay que defenderla con fe y valor, Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. un poco de aplausos. Las Mobus y los cielos. Hola, gracias, Emilio. Hola. Sí. Emilio, salgo un momento. Yo soy del campo, amigo mío, y luego fui peón minero, cerró la mina y al poco tiempo me hice bandido. Ay, me fui del pueblo, amigo mío, por todas partes busqué trabajo y renegando del mundo entero me hice bandido. Ay, como los lobos, amigo mío, robo comida y hasta he matado la mala vida, aunque no quieras, te hace bandido. Ay, no tengo casa, amigo mío, mis compañeros andan huidos, cerró la mina y en vez de obreros somos bandidos. Puta vida, ya no tengo ni pa' tabaco, eh. Mi mujer me ha dicho que el del colmado ya no nos quiere fiar. ¿Cómo, si vamos a acabar mendigando? Pues no se trata de mendigar, cojones. ¿Vosotros creéis que es normal que un tornero no encuentre trabajo? ¿Qué es normal, hombre? Pues es el pan de cada día. Ya. Pues mira, entiendo los compañeros que acaban robando. Cuando la vida está joída no tiene que espabinarse. Tampoco sería la primera vez que cogemos el dinero de donde lo hay. Haces bien en ponerme en entredicho, camarada. Es verdad, he atracado bancos. Pero los billones que he cogido los he entregado inmediatamente a las arcas de la organización. Nadie se ha quedado con un céntimo. Ni cuando no teníamos nada para comer. Pero hoy es distinto. ¿Tan distinto? Quien quiera volver al pasado y justificarse con el robar para comer es libre de hacerlo. No le vamos a condenar para ello. Pero que lo haga fuera de nuestras filas. Renunciando a su calidad de militante y cargando él mismo con la responsabilidad de su acto. Sin comprometer a nuestro movimiento. Hay que acabar con el aislamiento de aquellos que ya no tienen nada. Los compañeros que han perdido el trabajo tienen que mantener el contacto con el sindicato. Algunos camaradas tienen tendencia a actuar por cuenta propia. Pero solo actuando unidos podemos encontrar verdaderas soluciones. Sí, pero hay familias muy desgraciadas. Sí, hay que buscar la manera de ayudar a las familias más pobres. Pero lo que está claro es que nuestras armas solo son para combatir, no para robar. ¿Y cómo lo haremos? El sindicato no tiene medios para ayudar a todos los camaradas. Hoy somos un millón de sindicados. Y un pueblo en lucha por realizar la gran revolución exige otras tácticas. Necesitamos al pueblo en acción. Expropiaciones de fábricas, de tierras... Los trabajadores tienen... Un momento, Federica. De tierras, de minas... Bandidismo, no. Expropiación colectiva, sí. Los trabajadores debemos presionar a los patronos para que contraten a los parados... ...en lugar de hacernos trabajar horas extras. Nosotros nos hemos organizado. Hombres y mujeres hemos ido a ver a los tenderos para que nos fíen. En cuanto a los alquileres es lo mismo. No podemos permitir que echen a la calle a cientos de personas, de familias. ¿Qué quieres? Sí. Eh, ¿dónde vais? Aquí no se puede pasar. ¿Ah, no? El señor director está en una reunión, ¿eh? Pero, que no nos moleste nadie. Si viene alguien, dile que el señor director tiene una reunión muy importante. ¿Qué pasa? ¿Eres tú quien publica esta basura? Asesinos de la FAI asaltan un banco en Sabadell. ¿Sabes quién somos nosotros? Pues no, no sé quién sois. Yo soy Durruti y él es Ascaso, del grupo Nosotros de la FAI. Muy bien, mucho gusto. Y hemos elegido tu periódico para que salga una declaración de nuestro movimiento. Es esto. Lee. La FAI se propone organizar en España una expropiación colectiva mediante la revolución social. A eso nosotros le llamamos comunismo libertario. Los métodos que nosotros empleamos para ello son la acción de masas y la huelga general revolucionaria. ¿Qué pasa? No, no pasa nada, no pasa nada. La FAI rechaza las acusaciones de robo y bandidismo porque ellos se hallan franca oposición con la práctica revolucionaria del anarquismo. Todavía no hemos terminado. Cuando en tu crónica de sucesos tengas que dar cuenta de algún robo, atraco o cosa semejante, no se te ocurra mezclar los nombres de la CNT y de la FAI, porque dichas organizaciones nada tienen que ver con actos de este género. ¿Estás seguro? Te prevenimos que no desearíamos tener que resucitar la práctica de la censura roja del Sindicato de Artes Gráficas, que, por cierto, espera impacientemente ponerse en acción. No está bien, no está malamente. Me heu hecho una cierta por, ¿eh? Esto está bien, pero ¿esteis seguros que se habrían aquí, en el despatx del director de la Vanguardia? Bueno, es una posibilidad. Claro, es un punto de despuntaneidad, ¿no? Es decir, con el bulto de las pistolas no sería suficiente, ya se notaría desde lluny. Hombre, también. También no nos senten robo, eso. A mí me parece que esto es un gesto insólito, ¿no? Es decir, se me van a ver el director del diario conservador más importante y lo hacen como un acto de responsabilidad individual, es decir, un acto de cara a cara. No, no, no. 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 Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Nuestros principios están basados en Bakunin. Primero, confianza absoluta en la capacidad creadora de la clase obrera. Y segundo, necesidad de la organización revolucionaria. Las más hermosas teorías solo tienen valor cuando son fruto de las experiencias prácticas de la vida y actúan sobre ella en sentido renovador. En España no hemos hecho del anarquismo un bonito juego de palabras para que pueda brillar en los certámenes literarios. Estamos férreamente apegados a la acción. Los anarquistas hemos aprendido mucho más de nuestras experiencias prácticas que a través de todas las publicaciones que hemos editado y que los obreros jamás se han leído. Nuestro pueblo es la acción en incesante funcionamiento. Solo caminando conseguirá superarse a sí mismo. No lo detengáis, ni siquiera para enseñarle las más hermosas teorías. Estamos de acuerdo con el grupo nosotros. Hay que responder a la violencia gubernamental con la violencia revolucionaria. Decidiremos participar en la creación del Comité Nacional de Defensa, cuya misión es la de coordinar a nivel nacional todos los grupos de defensa locales. ¡Basta! No queremos más eslóganes. ¡Pasemos a los actos! ¿Vamos a fracasar como en Figos? No, Figos ha demostrado que aquello que parece imposible a veces no lo es. Con cada acción semejante a esta se desastabilizan los fundamentos del sistema y dan nuevas fuerzas a la clase obrera. Pues aquí no hay sitio para el pesimismo. ¡Tenganlo todo! La víbora explosiona el taller de la barriada del Clot. La policía está en el lugar. ¿Más caso a la suerte? ¿Qué pasa? Más posibilidad de tener que ser la policía. Ya no podemos esperar más tiempo. Hay que adelantar la fecha de la resurrección. Pero si atacamos nada... ¡Bájalo a vos! Tenemos pocas posibilidades de éxito. No obstante, es lo que es profundo que hagáis. Para aprovechar el efecto sorpresa, hay que revisar todo el plan de resurrección mientras al dar las armas a otros almacenes. ¡Venga! Deberíamos esperar un momento mejor. ¿Qué pasa si no sale bien? Yo no quiero morir. Si no sale bien, volveremos a empezar. Y si morimos, otros volverán a empezar. ¿Entiendes? Si la revolución fuera cosa de Cossel y Cantaglia, ya la habrían hecho hace tiempo. Pero la revolución no es así. Es un difícil camino hacia lo desconocido. Claro. Donde muy a menudo caen los mejores antes de conseguir los objetivos. ¡Moriremos todos! ¡Venga, venga, venga! ¿Les parece caro a alguno de vosotros que siga labiendo los pies de los que... ¡A mío! ¡A mío! Yo también quiero un fusil. ¿Quién eres? Soy el maestro de la Escuela Racionalista de Gracia. Tu lugar no está aquí, sino en la escuela. No es el momento de morir, sino de vivir. Nuestra lucha no se lleva a cabo solo con tiroteos. ¡Venga! Albert, ¿cómo terminó toda esta movida? Pues mira, a las doce la insurrección fue aplastada. Efecto sorpresa. No entró en juego. Había tiros por todas partes. Pero la Guardia Civil fue advertida y consiguió que los insurrectos no se acercaran a los cuarteles. A pesar de todas formas del fracaso en Barcelona, la insurrección estuvo en todas partes. En la Andalucía, concretamente en Casas Viejas, los revolucionarios proclamaron el comunismo libertario durante varias horas. Después el pueblo fue arrasado, los campesinos rociados con gasolina y quemados vivos. Hijos de puta. Tal vez en un principio tenía miedo de sí mismo, de equivocarse, de engañar a los demás. Y nosotros hoy, ¿qué tememos? ¿Cuáles son nuestros miedos? Nos da miedo el paro, los ladrones, las bandas, los afrocavis, los marroquíes. Ayer a ellos les daba miedo la policía, el ejército y los ricos. Hoy tememos a los pobres. ¿Qué pasa? Hemos cambiado de lado. Ahora somos partidarios del orden, ahora. Habla por ti. Pero si tiene razón. Yo solo sé que existe un miedo. Siempre el mismo. Se disfraza, cambia de rostro, de nombre. Pero es uno solo. Es el miedo a la muerte. Contra ese miedo no podemos hacer nada. No nos podemos deshacer de él. Todas las dificultades que nos plantea hoy Durruti, la dificultad para reconocer cómo era, encarnarlo, hacerlo volver a vivir, pues igual tienen algo que ver con esto. ¿Pero qué te refieres? ¿A la manera de enfrentarse a la muerte? Bueno, como todo el mundo, Durruti debía tener miedo. Miedo de morir bajo las balas de los policías o las milicias patronales. Miedo por su mujer, por su hija, por los obreros y los campesinos a los que incitaba al combate. En fin. Miedo de morir bajo las balas de los policías y la de las balas de los que no se despede. Y la de las balas de los que no se despede. Puedes ver el otro lado. ¡Gracias! 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 Jepa, malve, perfecta, la pistola es la tumba. Vale. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos. Si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos. Quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa. Jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón. Jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza. Nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias. La cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. El trabajo de un revolucionario es mostrar también, a través de el ejemplo, que es posible la lucha, que existe una salida. Es como cada noche al teatro. Ahora, siempre tenemos necesidad de hacerlo diferente, más preciso, o más difícil, encara. Pero ahora no me cuesta. Comprendre el cambio. La CNT, con sus consignas de abstención, provoca la victoria de los monárquicos fascistas. Que estés de peces, que estés de peces, anda a completar la política de un pecho. Buenaventurado, Ruti. No puedo comprender tu extraña lógica. ¿Cómo quieres que te intentamos, Ruti? La lucha nunca muere. La acción, la acción es el motor de toda transformación social. Ah, listo. Los socialistas y los comunistas dicen que abstenernos en las elecciones es favorecer al fascismo. Mirad, mirad en Alemania. Ya sabían cuáles eran las intenciones de Hitler. Y eso no les impidió favorecer al fascismo participando en las elecciones. Hoy aquí vivimos la misma situación. Los fascistas dicen que van a emplear la dialéctica de los puños y las pistolas. Ah, muy bien, entonces. Ya está bien. Recordad esas frases, trabajadores. Xavi, está bien. Que se alcen las manos callosas y a los fusiles de los fascistas se opongan los fusiles del proletariado. Xavi, ¿vols mirar a mí? España es una inmensa esperanza para el mundo entero. Ah, me aprobó, ya está bien. Si levantamos una barricada contra el fascismo, daremos un vuelco decisivo a la historia europea y mundial. Nuestro sueño no ha durado más que unos días, Dorruti. La ciudad está en estado de sitio. Es que hemos de seguir en fracaso en fracaso. Hemos percibido una batalla. ¿Y qué? La huelga general se ha desatado en casi todas las ciudades españolas. La insurrección ha durado diez días. ¿Te parece mucho para desbaratarla? Han tenido que echar mano del ejército y de los cañones. Cada vez se deben emplear más a fondo, ¿ves? No lo veas, claro. No lo veas. 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 ¿Qué coño pasa con el levantamiento general que nos anunciaste? Todavía no se ha producido. Sí. Porque los obreros socialistas siguieron las consignas de sus jefes y se mantuvieron al margen de la insurrección. Pero es natural. Es lógico. No se puede hacer la revolución. Nicoleto. Ya está. Ya no huele a mierda. No se puede hacer la revolución con los socialistas. Te recuerdo que Gil Robles, el capitoste de la derecha, le dijo a los socialistas. Nunca haréis la revolución porque la teméis tanto como nosotros. La victoria era de la derecha, aclarado las cosas. Los dirigentes socialistas por fin se han dado cuenta que la colaboración de clases es un error. ¿Tú crees que se han dado cuenta? Sí. No está tan claro. Hay 30.000 presos políticos, Durruti. 30.000. Y no solo anarquistas. La iglesia y el ejército están más fuertes que nunca y eso hace dudar a los dirigentes socialistas. Cuando los socialistas se dieron cuenta de que su política de alianza con los demócratas burgueses era errónea, no abandonaron el poder voluntariamente. Fue el pueblo quien los echó. El 19 de noviembre, a los tiempos meros, ¿Recuerdas que ganaron las derechas al partirse las izquierdas? Los obreros no se rinden y se lanzan a la huelga, pues no hay nada que perder, sino las mismas cadenas en Gijón y en Barcelona, y en Granada y en Valencia, y en otros muchos lugares la huelga surge y progresa. Pero el viento del poder recorre pueblos y aldeas, arrastrando a los huelguistas hasta el fondo de las celdas. Los rebeldes anarquistas en la cárcel no se arredran y proclaman la unidad con el resto de las fuerzas. Lucharemos codo a codo sin ponernos etiquetas, los mismos amos tenemos, la misma cárcel nos cierra. ¡Dorrote! ¡Dorrote! ¿Qué coño pasa? No, es que está pensando que los socialistas no tienen opción, te lo aseguro. Tienen que aliarse con nosotros. Y esa alianza tiene que hacerse sobre las bases revolucionarias de la CNT, que siempre ha estado en la vanguardia. Y eso es lo que está pasando en Madrid y en Asturias. La alianza para ser revolucionaria tiene que ser genuinamente obrera. La alianza con los dirigentes nacionales no nos interesa. Aquí no caben los partidos. La alianza se construye en la base, en las empresas, en los barrios, de abajo a arriba. Y por los propios trabajadores. Mira, aquí en la cárcel podríamos ponerlo en práctica. ¿Cómo? ¡Dorrote! ¿Sabes qué hora es? Me perdona. Pero es que no te entiendo. Aquí en la cárcel no podemos hacer nada. Aquí precisamente podemos aprender lo que es la solidaridad de clase. Aquí nos aíslan, nos enchultan, nos golpean. Vivimos todos bajo el mismo régimen represivo. Nos necesitamos los unos a los otros. Aquí podemos experimentar los principios colectivistas que conducen al comunismo libertario. Pongámoslo todo en común. ¿Todo? Pues si no tenemos nada. Coyo, no sé. El poco dinero que nos consiguen nuestras familias. La comida. La ropa. Y aquí tenemos tan poco. Aprendamos a compartirlo todo. ¿Eh, Orogón? ¿Duermes? Nada. Piensa. Durante meses la CNT discute sobre la alianza. Unos están a favor y otros están en contra. Durruti acusa a los socialistas de disimular su apetito de poder bajo la retórica revolucionaria como la de Largo Caballero. En cuanto al sindicato socialista, la UGT se guarda muy bien de responder a la CNT que pide la aprobación de las resoluciones como la siguiente. La revolución no puede significar para nosotros un mero cambio de gobierno. No. Se trata de suprimir completamente el capitalismo y el Estado. Ni más ni menos eso se lo dice a los socialistas y a los reformistas. Pero, en general, los militantes socialistas y anarquistas se van reuniendo para intercambiar puntos de vista tal como lo había deseado Durruti. No. Los han puesto ante el hecho consumado. Los compañeros de Asturias nos dijeron que habían firmado un pacto con la UGT y la Federación Socialista Asturiana. Ya habían firmado. Habían roto el pacto de solidaridad entre nosotros en nombre del realismo. Tu estrella palidece, Durruti. Se movilizaron por su cuenta y luego se justificaron... Se justificaron diciendo que el Partido Socialista Asturiano era revolucionario. Pero que conste que en el resto de España el Partido Socialista era plenamente reformista y enemigo de la revolución. ¿Y luego qué hicisteis? Cogimos las armas y luchamos junto a ellos. ¡Gracias! 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 La insurrección de Asturias ha demostrado al pueblo español que la unidad en la base es posible. Claro, porque antes estabais solos para la supleviación y desde estos acontecimientos para ti la revolución no es una quimera es algo ya concreto algo posible. Sí. Ya no se trata solo de una idea. Claro, porque según tú dices estabais codo a codo con los militantes socialistas a pesar de que sus dirigentes querían controlar el movimiento. Entonces tuvisteis la prueba tácita de que la unión era la única estrategia posible. ¿No es así? Más o menos así. Y a partir de aquí formasteis el Frente Popular. ¿Cómo se llama tu hija, Boculti? Colette. El Frente Popular se formó contra la amenaza del fascismo. Tú dudabas, todos dudabais. Porque, de hecho, el enfrentamiento parecía inevitable a pesar del resultado de las urnas. Claro, propugnar el abstencionismo significaba darle alas a la dictadura y también darle una apariencia de normalidad y de legalidad al fascismo. Por el contrario, propugnar el voto de los partidos de izquierdas significaba ir en contra de vuestros propios principios. No me escuchas, ¿verdad, Urruti? Claro que te escucho. Optamos por no dar consignas. Recuerdo que terminé un discurso diciendo nos encontramos ante la revolución o la guerra civil. Aquel trabajador que vote y se siente a comer tranquilamente en la cocina de su casa será un contrarrevolucionario. Y el que no vote y se siente tranquilamente en la cocina de su casa no valdrá mucho más. aunque Madrid y en París ha triunfado el frente obrero el obrero sigue alerta y con los pies en el suelo. El pueblo vuelve a salir en defensa de los presos y revienta las prisiones y la venia del gobierno. También la reforma agraria la emprende a su modo el pueblo en encinar de la parra de esa de cenicientos los terrenos del señor los toman los lugareños sembrando en totos de cazas sin permiso del gobierno. La reforma campesina se propaga como el fuego desbordándose hacia el sur por los montes de Toledo. En España el viejo arado va sembrando suelo nuevo los hambrientos tienen pan a despecho del gobierno. Los hambrientos tienen pan a despecho del gobierno. como nosotros y nuestros animales de carga estábamos parados y nuestros hijos pasaban hambre no tuvimos más remedio que invadir estas tierras. Ahora, gracias a nuestro trabajo, estas tierras producirán lo que antes no producían Nos sacaran de la miseria y enriquecerán el país Solo pedimos que se legalice nuestra situación y nos den los créditos necesarios para hacer nuestro trabajo en paz El resto ya lo conocen La sublevación de los generals fechistas de Arras Civil Es cridaba, no pasará Finalment varen passar Els anarquistes, abans que tothom Varen comprendre que els feixistes utilitzarien la violència contra el front popular, és clar Amb l'acció de les masses, s'abuditza l'esperit I apareix la lucidesa A del Paz, diu, García Oliver, Escaso i Durruti eren com un sol cos amb tres caps El grup Nosotros, Escaso, va trobar el nom Va morir el primer dia de la batalla de Barcelona A los 35 años, el cel devia ser tan blau com avui Esta vez nos hemos metido de lleno Guerra, vida o muerte La lucha final La guerra significa armar al pueblo Asaltar los cuarteles Que los obreros tomen las armas allí donde las encuentren Tú lo sabes Un pueblo en armas es ante todo la revolución Tenemos que formar nuestro propio ejército Pero sin jefes, sin rangos Sin uniformes Y que cada cual lleve a la vida a su manera Esto es lo que yo voy a proponer mañana en el Congreso Armaremos al pueblo Pero no bastará para ser eficaces Frente a nosotros Habrá tropas y soldados Curtidos y entrenados En el manejo de las armas Nuestro objetivo es hacer la guerra y la revolución al mismo tiempo Si, también lo tengo en cuenta en el discurso La acción revolucionaria Y la lucha contra los fascistas Están estrechamente ligadas No podemos perder ningún terreno Puesto que una derrota militar Llevaría consigo una derrota revolucionaria Y viceversa Te recuerdo Que es por ello que propongo Constituir centurias Que serán la unidad principal del ejército proletario Y que estarán unidas a la CNT Reconozco que tu teoría es más eficaz Que la guerrilla que yo propongo Pero no No estoy de acuerdo Un sistema paramilitar Precisamente en nombre de su eficacia Va a terminar con la revolución Explícaselo Explícaselo Cuanto más eficaz sea un ejército proletario Desde el punto de vista militar Más ejercerá su autoridad Y terminará imponiendo su poder sobre la revolución Y si no Mirad los bolcheviques En nombre de la eficacia Han asesinado a la revolución rusa Cosa que seguramente lo querían Dejemos que nuestra revolución Fluya por sus propios calces Incluso independientemente De la autoridad de la CNT y de la PAI Y si no Aquí están los cuarteles. Lo que espero es que en los regimientos las tropas rechacen seguir a sus jefes y se unan a nosotros. En cuanto se sepa la noticia del golpe, unos grupos armados deben bloquearlos e impedir cualquier movimiento. Nos dividiremos por barrios. De acuerdo. Y hoy mi grupo tomaremos el cuartel de Atarazán. En julio del 36, el 20 por la mañana, unos cuantos anarquistas detrás de una barricada preparaban el asalto del cuartel de Atarazán, vigilando una garita y el fusil que la guardaba. Todos querían pasar, pero nadie se arrancaba. Siguiendo a su corazón, Ascaso cruza la rambla. Le apuntan desde el cuartel. De pronto sale una bala. Ascaso yace en el suelo con la frente atravesada. Cinco minutos después, la batalla está ganada y en la torre del cuartel izan ya bandera blanca. La ciudad es nuestra. Necesitamos a todos los hombres y mujeres capaces de llevar un fusil. Ahora se trata de evitar muertes inútiles. Ninguna muerte es inútil. Perdona. La muerte de Ascaso sí que es una muerte inútil. Ascaso ha desafiado la muerte y se ha lanzado entre las balas. Solo, hacia adelante, sin que nadie le cubriera. Nosotros sabemos que Ascaso no temía la muerte. Y lo conocimos lo suficiente para saber que tampoco temía la derrota. ¿Quieres decir que tenía miedo de la victoria? ¿Victoria? ¿Qué victoria? Solo hemos ganado la batalla de Barcelona. Nos queda todo por hacer. Con lo que él nos ha enseñado, algo tendremos que hacer. Y lo tendremos que hacer nosotros. ¡Corre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!